Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegó al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fex Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce, y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico, comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse, pues hay que a pasear la yerna ni la merced Ve, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendía Ayer empezamos en el carro y ni me conocía, qué rico lo hacía Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers ¿Qué? ¿Qué? La noche esgargada Desde que llegaste coqueteaste conmigo Tampoco voy a negarte Quedé loco contigo Yo creo que la noche conspira En lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bella quédame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella quédame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Bella quédame que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que soy yo Y aunque ese culo se llama grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo meta y no es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracias Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te lo echo dentro y eso lo resuelve la farmacia, ma Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break que lo que se enfoca Mientras Entonces bella quédame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella quédame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Románticamente Románticamente Raul Y llega con el cacique Igual que una maria otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Bondillo El cacique The king Sentimiento De dos machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad Que tu medicina de amor Y ya no quiero Que muera Yo que fui su novio primero Que el dolor Corazón Corazón Adiós Por una mujer como tú Pasó los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en herida Así que dame Un billón Y ya no quiero Y ya no quiero ¡Suscríbete al canal! Y ya no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!